Vive en Takaman Chakur. Él tiene casa. En conjunto, en Takaman Chakur. Ahorita, la casa de él es un jehudi, Shomer Shabbat, estudia Torah, no mucho, pero más o menos nueve horas o diez horas en día. Nada más, cualquier más. Ahorita, el problema es, de todas las personas que viven en el conjunto, todos en el Jehudi Shabbat de Palencia, pero cien por ciento. No necesito hacer el uso. No hay nada que hablar de Tinoquimishvá o cosas. No, no, nada. Está cien por ciento en el Jehudi Shabbat de Palencia. Estudia un poquito más para que los Jabbat de Palencia. Estudiaron ellos bien, estudiaron bien, y tomaron decisión, ojalá de ser. Ahorita, el asunto es, ¿qué hacemos con Eruv? En este caso. No necesita. Este es complicado. No es Goy. Entonces, ¿no? No, esa no es la pregunta. Ese es un consejo. Vamos ahorita a la rajal, el más seca. ¿Qué hacemos con Eruv? Tenemos aquí una problema grande. Si uno de nosotros hay un paciente, él dijo muy clavo, y no necesito nada. Aunque todos consideran como personas que no hay nada, no necesito nada. Ni haero, ni vitor de suerte, ni necesito nada. nada ¿Qué es el cargol, el caja de el patio? ¿Y todos? ¿Y todos? ¿Y todos? No hay ningún problema ¿Este es el cígón abierto de la roca? ¿Mais está el tema? Es el cígón abierto de la roca, de la gente ¿Era es el cígón a tossfot? El arambam y el nismat de la vida ¿Es también la cita permitida? No necesitan ¿Quien está contando nosotros? contra nosotros hay Ravikviger con casi una hoja completa de grandes con pruebas de trajo a Rosh según la opinión de Ravikviger a Rosh pensar que está prohibido ¿qué tiene que hacer entonces? un minuto Ravikviger trajo a quien no tiene tranquilidad Ravikviger trajo a quien Eben Aosder Eben Aosder es un jajam poseg enorme, fuerte fuerte Ravikviger trajo como prueba como apoyo de él, apoyo a él entonces la vida es difícil con este asunto muy difícil entonces es así Ravikviger no vio a Ravikviger que habló muy claro, sin prueba no nada, de esta el novio tenemos aquí Ravikviger trajo a Ravikviger y Ravikviger trajo a Ravikviger hicimos un intento de decir que no está 100% prueba esta entonces es una hora completo trabajo para decir que la prueba no está prueba 100% era una cosa ahí que necesita entender una cosa no es para ahorita entonces la prueba de Ravikviger no está segura entonces no tenemos a Rosh no está nada no necesita hacer y puede cargar como quiere de la casa si hay uno que es Shomer Shabbat aparte no está